Mi nombre es Elkin Agudelo, soy docente del Colegio San José de Las Vegas y también facilitador del programa Consentidos. En los grados quinto a el grado octavo trabajamos este programa con el fin de ayudarles a prevenir el consumo del alcohol, el cigarrillo y otras sustancias psicoactivas. El programa Consentidos se desarrolla a través de unas sesiones previamente programadas. Entonces los facilitadores hemos recibido capacitación de personas competentes del colectivo aquí y ahora para poder también orientar a nuestros estudiantes en lo que es la percepción del riesgo. El programa Consentidos lo que realiza con los estudiantes son diferentes sesiones, son sesiones de trabajo donde ellos participan, interactúan, dan sus puntos de vista, pero también conocen la realidad desde el consumo del alcohol y de cigarrillo. Les enseñamos los efectos, les enseñamos las consecuencias que trae para su vida, para su organismo, para su salud el consumir estas sustancias. También hablamos de cómo a largo o mediano plazo puede afectar su sistema nervioso, puede causar accidentes, puede causar divisiones en la familia. Entonces lo que hacemos es abrir esa conciencia a los niños, despertarla para que ellos sean cada vez más sensibles ante estas realidades y traten de hacer de su vida una vida alegre, dinámica, pero sin necesidad de caer en el consumo de alcohol y cigarrillo. Yo creo que de las cosas importantes de que los hijos nuestros estén en el programa Consentidos es el hecho de que ellos se hacen conscientes de las desventajas que tienen el consumo de licor, del consumo de tabaco y en general todos los dices. Creo que el programa Consentidos les ayuda a mejorar hoy y mañana una actitud responsable frente a su cuerpo. La ventaja es que ha tenido el programa Consentidos para nuestra familia, son bastantes. Lo más importante para nosotros es que contamos con una herramienta que nos facilita el colegio y que hemos reforzado en la casa para que los niños se hagan conscientes de que el trago, el alcohol y todos los demás vicios son perjudiciales para su cuerpo, para sus comportamientos. Hemos sido partícipes activos de ello y nuestros hijos saben que son parte de un cambio cultural en donde estamos tratando de que el consumo de alcohol y cigarrillos sea, en lo posible, evitado al máximo. ¡Suscríbete al canal! Uno de los aspectos de mi vida en los que creo que se reflejarían mejor las enseñanzas de Consentidos es cuando se presenta la presión de grupo, ya que cuando son nuestros amigos los que nos ofrecen tomar y fumar es más tentador decirles que sí, ya que tú quieres quedar bien con ellos. Así que Consentidos nos da herramientas y nos enseña las consecuencias de consumir estos y forma nuestro carácter para poder decirles que no. Lo que yo destaco de Consentidos es que es un programa de prevención frente al consumo de alcohol y cigarrillo y las drogas que está basado en la evidencia científica pero que en la transmisión de ese conocimiento lo hace de manera integral. Lo que yo quiero decir es que no se queda en darnos datos, cifras y nombres raros sino que hace uso de varios recursos pedagógicos y logra de manera muy significativa instalar ese conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón de manera que nos toca y nos cuestiona sobre nosotros como familia, como personas, como padres como ejemplo de estos niños y de estos jóvenes. Creo que el sentido que tiene involucrar a las familias en todo este proceso año tras año es generar una amplitud de conciencia sobre este tema y eso obviamente favorece que haya una postura clara y firme frente a ese tema tan álgido en cada hogar y en cada familia y obviamente nos entrega herramientas para prevenir y para proteger. Saludos familia Consentidos Nosotros somos la familia Bermúdez Ángel Bueno, hola, mi nombre es Luciana y la ganancia si no eliges consumir alcohol es No creo un vicio malo para mi vida y una adicción y no arriesgo mi vida para tener accidentes involuntarios Ok, otra de las ventajas que nosotros como papás vemos del programa Consentidos del colegio es que crean nuestras hijas un carácter y una personalidad para saber decir no quiero probar Otra ventaja muy importante es que en el programa Consentidos nos han dado mucha información en las diferentes conferencias en las actividades con las niñas y los profesores que debemos aprender, evitar y prevenir para que las niñas aprendan a tomar las decisiones acertadas en el momento preciso Soy Hernán Darío Otero Flores del grado quinto A y Consentidos he reflejado cuando salgo con mis amigos a la hora de tomar decisiones ya que reconozco que es bueno y que es malo para mí Es importante que involucren a la familia en este programa porque generalmente los padres no sabemos en qué momento hablarles a nuestros hijos de estos temas y tampoco sabemos las consecuencias o no tenemos muy presentes las consecuencias de estas sustancias en los niños y de qué edad empiezan o a qué edad empiezan o qué puede pasar en ellos al consumir estas sustancias por eso es tan importante tener presente y claro que la familia sepa los temas que están tratando en el colegio con este programa Me parece muy importante que participen ambos padres padre y madre para que la comunicación sea exitosa basada en el respeto y en el amor Queremos agradecer al Colegio San José de Las Vegas a todos los directivos y cuerpo docente por estimular este programa Consentidos Muchas gracias a todos, hasta pronto Chau Chau Chau